Aleluya ¿Alguien podría adorar al rey de hoy? ¿Dónde están la gente que adoran a Dios? ¿Alguien está listo de este lado, de este lado monitores? ¿De este lado, de este lado los que están allá? ¿Alguien da un grito de júbilo? ¿Sabes? La gloria de Dios te va a caer encima hoy Hay gente que Dios lo va a bendecir de tanto, de tanto, de tanto Breboshendarabashama Hay mujeres y hombres que Dios lo va a transformar hoy Hay alguien que debe prepararse, viene un tiempo de gloria Aleluya Quiero bendecir a los pastores Un hombre de Dios y una mujer de Dios No vine solo, vine con mi amada esposa Esta negrita que está aquí Aleluya Ella me vio una vez y se enamoró de mí Y yo le pedí amores Ella vive en mi casa Y duerme en mi habitación Orando y ayunando tenemos tres hijos Rolaine, Esmeralda y Ronald Y adoramos a Dios con todo nuestro corazón Quiero que reciban a la pastora Norma Aleluya A Dios le bendiga más fuerte ese aplauso Intensifiquenlo para el Rey de Reyes Señor de señores Quien es digno de ser alabado A Él sea la gloria La honra por los siglos de los siglos Suerte es alabanza Suerte es adoración Aleluya Alguien que está expectante De lo que Dios va a hacer hoy en su vida Porque Dios va a hacer algo maravilloso Yo veo desde ya como Dios está liberando Como Dios está sanando Como Dios está restaurando En esta noche Dios te va a bendecir De manera muy poderosa Muy poderosa Se siente la presencia de Dios en este lugar Alguien suerte su adoración Alguien da un grito de júbilo Alguien que celebre Al Rey de Reyes y Señor de señores Aquí está su presencia Aquí está el Espíritu Santo de Dios Toda cadena se va a romper Aleluya En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Ponle la mano al que está a la par suyo Y dígale no viniste en vano en esta noche Dile no viniste en vano en esta noche Dios va a hacer algo contigo Díselo Dios va a hacer algo poderoso contigo Vamos a seguir adorando al Señor Aleluya Poderoso eres Señor Cuán grande es Él Bendigo la vida de los pastores Gustavo y Fabiola Bustos Y bendecimos esta casa Bendecimos a la ciudad de Puebla Bendecimos la ciudad de México en general En el nombre de Jesús Señor mi Dios Alguien que lo alabe en esta noche Al contemplar los cielos Al contemplar los cielos El firmamento Y yo Y no Estrechados Vis Al oir tu voz Y los potentes truendor Y ver brillar el sol en su salida Dale un grito de júbilo al Rey del Rey Mi corazón entona la canción Eres grande, aleluya Oh cuán grande Señor Cuán grande sé En mi corazón En toda la canción Oh cuán grande sé Cuán grande sé Y cuando el Señor nos lleve a su presencia Al dulce hogar Al cielo desplendor Yo te adoraré Y yo te adoraré Cantando las grandezas Y de tu poder Y tu infinito amor Levanta tu voz Eleva tu voz al cielo Y mi corazón En toda la canción Alguien tiene que adorar al Señor en esta noche Es que no hay nadie como Él Oh cuán Vamos confiesa Lo declara Lo que eres grande Que eres poderoso Que no hay otro como nuestro Dios Aleluya Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y mi corazón Entona la canción Y cuándo irá de ser Cuándo irá de ser Dar este aplauso al Señor en esta noche Aleluya Le servimos a un Dios todopoderoso Que no hay otro como Él Yo sé que esta iglesia sabe Que Él es todopoderoso Sé que lo alabamos, lo adoramos y lo bendecimos Porque Él es digno y merecedor Alguien está listo esta noche Para recibir palabra de Dios Para ser bendecido Para ser transformado Para recibir gloria y poder de Dios en esta hora Dásele más fuerte al Padre Dásele más fuerte Aleluya Estamos listos En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Levante su mano Deje su mano arriba